La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 23 de enero de 1958 En Venezuela cae el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez luego de tres semanas de crisis. Pasadas las dos de la madrugada, abandona Caracas en su avión y se dirige a República Dominicana. El presidente de la junta patriótica que lidera la resistencia civil se dirige al país desde la academia militar y los presos políticos han quedado en libertad. Una junta militar de cinco oficiales asume el poder bajo la presidencia del contraalmirante Wolfgang Larrazábal. A las horas se constituiría en junta de gobierno y se unirían dos civiles. Se garantizan elecciones libres. Pérez Jiménez gobernaba desde diciembre de 1952. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898